Hola, hola, hoy vengo con recomendación y esta se trata de un loft en la zona rosa de Modelia. Este es un sitio que puedes usar para pasar tiempo con tus amigos, hablando de negocios o simplemente si quieres un plan relajado para tomar. Tienen una carta muy buena en donde hay mojitos y varios cócteles que les pueden interesar. También tiene un segundo piso que es un poco más elegante para cuando quieres estar en sitios un poco más privados o simplemente que nadie te moleste con el ruido de los bartenders. Es 100% recomendado para después pasar a rumbear en otro establecimiento de la zona rosa. Recuerden que pueden hacer sus reservaciones y si quieren ir con un grupo grande no duden de llevarlos. Cuando vayan, díganles cuál es de parte de Mariana y Andrés. Si te gustó este contenido no olvides darle like y comentarnos con quién quieres ir a este loft.